56 despidos en lo que va del año han afectado a académicos y administrativos de la Universidad de Arturo Prat. 42 de ellos fueron informados entre el jueves 23 y viernes 24 de este mes, lo que se enmarcaría dentro del proceso de reestructuración institucional de la UNAP y que tiene muy preocupada la asociación de académicos. Y se nos ha dicho que en agosto, que a fines de septiembre ya, porque este proceso lo han venido atrasando, van a desvincular a 30 académicos de contrata, porque los de ahora son de planta. Las razones de estos despidos radicarían en una cadena del valor que la consultora a cargo del proceso entregó a la universidad. Eso significa que ellos han analizado la universidad y han estimado que los académicos y administrativos que deben quedar sean aquellos que se ajustan a esa cadena del valor. Sin embargo, lo que nosotros hemos visto, de partida de las notificaciones que han entregado, no dan ninguna explicación, no dan ningún motivo, simplemente se les señala a los colegas de que se suprime su cargo. Guerrero critica la situación, aunque reconoce que la universidad no podía seguir tal cual, ya que arrastraría hace años una deuda de unos 20 mil millones de pesos. No son deudas que tienen que ver con créditos que la universidad ha tenido que acudir a la banca privada para poder reunir los fondos que necesita para seguir funcionando. Son cuestiones operacionales que van desde la infraestructura hasta los materiales y hasta el pago de sueldo. El dirigente apela a que esta no es la única forma de reducir esta deuda y para ello apunta la plana directiva de la UNAP. El personal directivo de esta universidad tiene en promedio remuneraciones más altas que la Universidad de Chile y que universidades que no están en crisis, entonces eso nos llama mucho la atención. Por ahora los académicos trabajan con dos abogados que los asesorarán en las causas de los despidos para luego enfrentar a los directivos de la Casa de Estudios Superiores. En donde se ha dicho que se va a desvincular a colegas, pero yo le he dicho al rector que la desvinculación es a familias. Entonces son muchas las familias que en este momento están totalmente angustiadas como lo estamos nosotros.